Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una copia de seguridad Google en tu OnePlus Nord 2. Para eso entramos en los ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama Google. Entramos en esta pestaña y aquí podemos ver la cuenta de Google introducida al dispositivo. Si no la tienes, aquí tendrás la opción de iniciar la sesión. Hay que hacerlo y después de eso bajamos la lista y entramos en hacer copia de seguridad. Aquí pulsamos en crear una copia de seguridad ahora y esperamos. Y ya tu teléfono ha creado una copia de seguridad, se la puede ver aquí. Y es todo, muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!